Durante la tarde del viernes 22 de abril se desarrolló la primera clase del curso de cuidadores domiciliarios en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante. Creo que están en condiciones de asumir el compromiso de ser los primeros cuidadores domiciliarios oficiales, digamos, con certificado oficial del Ministerio y de la Facultad de la ciudad de Maipú, lo cual les da unas chances laborales muy grandes, proporcionales a la responsabilidad de ser los primeros, los mejores y los más idóneos. Maipú tiene una de las tasas poblacionales de personas de más de 60 años más grandes del sur de la provincia de Buenos Aires, cerca del 21%. Si eso lo cruzamos con algunos números que nos da el Censo 2010, o sea, datos de la Argentina propios, nos da que hay por lo menos un millar de personas de más de 60 años con alguna discapacidad o algún inconveniente que requieran o que les vendría bien tener algún cuidador domiciliario para poder permanecer en sus hogares decidiendo su vida, el manejo autónomo que todos nos gustaría tener, que nos gusta tener en toda la vida. Con lo cual, potenciales clientes, si va a ver la palabra, potenciales familias que los contrates, hay montones. Entonces, yo creo que lo que creo, aspiro, deseo, que la terminación, la culminación de este curso deje la obligación de hacer un nuevo. La verdad que la sensación es esa, que los muchos o los pocos que terminen este curso le abran el camino a una necesidad que tiene la localidad, porque los datos así lo dicen, digamos. El Censo lo dice y seguramente toda persona que vive en Maipú sabe que esto del 20% de personas de más de 60 años es una realidad. No todo el cuidado tiene que ver con este prejuicio de la vejez, de la discapacidad, de la enfermedad. Una persona puede requerir un cuidado o un soporte para seguir haciendo las compras que hace de su casa, para ir al supermercado, para ir a una actividad recreativa, como ha ido toda la vida, y contratar o acudir a un cuidado domiciliario para poder hacer esta actividad. Y que no tiene que ver con estar enfermo o estar discapacitado, nada por el estilo. Por eso, al ser tan grande la gama de cuidados posible, realmente solo hay que tener 18 años porque es la edad de ingreso al mercado del trabajo, ¿no? Si no, tampoco sería un impedimento. Para arriba no hay ninguna limitación, no hay limitación de género, no hay limitación de nacionalidad, no hay limitación de formación, o sea, si uno hizo la secundaria, la universidad, un terciario, no, solo hay que tener voluntad de asumir la tarea dificultosa de cuidar a una persona, porque es difícil, es muy difícil, pero es posible, y esa también es la buena noticia.